¡Corte la mentira de más convocantes! ¡Si para el final se ponen los palaces! ¡Se va a levantar, se dice la tribuna! ¡Pero se copa la novedad! ¡Dale, dale, 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 matadores! 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 ¡Dale, dale, 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 доón! ¡Dale, dale, 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 matadores! ¡Dale, dale, 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 matadores! ¡Corte la mentira de más convocantes! ¡Sin másiteros ya se ponen los palaces! ¡Se va a levantar, se dice la tribuna! ¡Pero se copa la novedad! ¡Gracias! ¡Gracias!